Roman Abramovich y varios negociadores ucranianos sufren un posible envenenamiento tras una reunión en Kiev celebrada a comienzos de este mes. Con esta noticia arranca una nueva edición de Sumario de Tarde. Soy Cecilia de la Serna y hoy es lunes 28 de marzo de 2022. El oligarca y dos negociadores del equipo diplomático ucraniano han sufrido síntomas compatibles con un posible envenenamiento. La información adelantada en exclusiva por el Wall Street Journal llega en un día en el que Ucrania asegura que ha expulsado a las fuerzas de Rusia de la ciudad de Irpin. A pesar de que el Kremlin, en un cambio de estrategia tras no lograr tomar Kiev, ha asegurado que se va a centrar en el Donbass, ayer las fuerzas rusas atacaron Leópolis, ciudad-refugio de desplazados y embajadas, en respuesta a la visita de Joe Biden a Polonia. Sigue el minuto a minuto del conflicto en TheObjective.com. En España, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Ejecutivo solicitará a la Comisión Europea la posibilidad de fijar el precio del gas para rebajar el coste de la factura de la luz para los ciudadanos españoles. Además, el líder socialista ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará un paquete por valor de 16.000 millones de euros en ayudas para reducir los impuestos. La noticia del día en cultura nos la deja la resaca de la gala de la 94 edición de los premios Oscar. Más allá de líos y de trifulcas, como la protagonizada por Will Smith y Chris Rock, de la que ya te habrás enterado, si no tienes todos los detalles en nuestra edición, la noticia que consideramos realmente relevante es el Oscar al español Alberto Mielgo y su corto animado Limpia para brisas. El cineasta, que añade este galardón a los tres Emmys que ya tienen su palmarés por el corto The Witness, fue el único de los cuatro nominados españoles que logró hacerse con la estatuilla. Hasta aquí el resumen de hoy. Puedes leer estas y otras muchas noticias en theobjective.com. Hasta mañana.